Esta gestión se venía realizando desde diciembre del año pasado, hemos presentado las diferentes gestiones a la dirección del SRI y hoy con total agrado, con total algarabía, tenemos ya esta gestión ya realizada y entregada a cada uno de los beneficiarios. Efectivamente el día de hoy estamos trabajando aquí en la parroquia La Asunción, producto de nuestras labores de control que ejecuta el servicio de rentas internas como son obviamente los controles de mercadería que se realizan en boutiques de la ciudad de Cuenca, pues hemos encontrado que mucha mercadería no tiene la legalidad, no tiene los documentos de procedencia y en este sentido penosamente el SRI incauta esa mercadería, así como incauta perfumes, incauta licor. De acuerdo a la norma tributaria tenemos tres opciones, la una es la donación y en eso nos encontramos pues con alegría de poder donar estos bienes que son ropa nueva, más o menos son unas 1300 prendas que el día de hoy hemos procedido a la donación. Invitamos a los adultos mayores de la parroquia, a personas de escasos recursos y a niños, el día de hoy se entrega un valor de 15 mil dólares en prendas de vestir, hemos beneficiado más o menos alrededor de unas 500 personas, todas las personas que se acercaron recibieron, como digo respetando esa condición que sean de escasos recursos, que sean personas de la tercera edad y niños, directamente al final recibieron todos. Nos están entregando unas ropitas que dicen que no han estado con los permisos legales y por eso nos están regalando y gracias que nos toman en cuenta porque si necesitamos. Es todo nuevo, es todo nuevo, para qué voy a decir, es todo nuevo lo que nos están entregando y gracias por tomarnos en cuenta. ¿Qué le han dado hoy día? Me dieron unas camisas, pantalones, una corbata. ¿Qué le parece esta acción? Muy buena, muy buena de participar a los pobres, a los pobres y a todos los que estamos aquí en la parroquia. ¿Quién les hizo el llamado a ustedes? No, vimos lo que están aquí, la gente y venimos a ver qué hay. No, 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 no se le mataron. Bastantes personas han venido, ¿no? Sí, sí, bastantes, bastantes, de todo lugar, de los anejos, de todos. Bueno, lo primero que nosotros hacemos es que todas las parroquias que se vean necesitadas puedan hacernos llegar un oficio en nuestra dirección zonal, en la secretaría zonal. A través de eso, nosotros, nuestras labores de control y nuestros analistas examinan si realmente dicha parroquia es una parroquia que tiene personas necesitadas, adultos mayores, niños especialmente, y obviamente vemos qué tipo de mercadería hemos incautado. En ese sentido, pues, realizamos, digamos, una revisión y procedemos a organizarnos con el GAT parroquial o con cualquier autoridad que haya solicitado. Entonces, ahora nos encontramos aquí en la Asunción, todos han recibido, por suerte nadie se ha quedado sin recibir alguna prendita de vestir, y de eso se trata, más bien llegar a las personas que más necesitan y que, bueno, hagan uso de estos bienes que son nuevos. No sabemos del origen de esta mercadería y en ese sentido nosotros tenemos la obligación de hacer la incautación. No sucede lo mismo con incautaciones, por ejemplo, de licor, que por obvias razones nosotros tenemos que proceder a la destrucción de esa mercadería. Pero en lo que respecta a calzado y a prendas de vestir, la norma tributaria nos permite hacer la donación.